Hola, hola. Bueno, otra vez por acá, dando mis consejos, mis anécdotas, mis vivencias. Y mucha gente me pregunta cómo son los alemanes. Y yo muchas veces hablo de lo que he vivido, de lo que me ha pasado, de lo que he visto. Y bueno, al final yo creo que todos los seres humanos somos iguales, pero hay algunas diferencias que es lo que nos llama la atención. Por ejemplo, en Latinoamérica nos reímos, bailamos y bueno, hablamos mucho. Una señora me dijo, hablamos hasta con las piedras. En cambio, ellos son personas, como te digo, no estoy generalizando, estoy hablando de la gente que yo he conocido, de lo que me ha pasado, que son la mayoría, porque he conocido mucha gente de todo tipo. Y lo que sucede, te lo puedo dar así por partes, ¿sí? Por algo me olvido, lo tengo acá apuntadito, porque son muchas cosas. Tú ya sabes que tengo más de 5.000 videos. Pocas veces leo, pero hay veces después digo, uy, me olvidé tal cosa. Entonces, para no olvidarme, voy a ver poco a poco lo que más le molesta. Me dicen, ¿qué hace que un alemán reniegue? ¿Qué cosa es lo que más le molesta? Yo te voy a poner un ejemplo. Yo estuve hace poco en un hotel acá en Ica y le hablo seria, pues, al mozo. Y le digo, señor, yo quiero almorzar. Pero ellos tienen una regla que es a la una de la tarde empieza el almuerzo. Entonces, ya a mí se me ha quedado. Me dicen, a la una es a la una, ¿no? Pero me acuerdo y digo, ay, no, pero estamos en el Perú y acá, tú sabes las excepciones, ¿no? Entonces, la gente como que es más flexible. Yo le digo, ¿puede ser antes? Me dijo, le voy a preguntar al chef. Ok. Entonces, se va. Regresa a los cinco minutos, todo serio. Y digo, qué raro, ¿no? Porque nosotros todos somos así. Me dice, dice que no puede. Ay, le digo, qué pena. Porque justamente a la una nosotros teníamos que salir del hotel para hacer unas cosas. Una reunión a la una. Bueno, qué pena. No, me hice mentira, es una broma. Entonces, ¿no? O yo tenía un compañero que era el que hacía los créditos cuando yo trabajaba en la empresa de celulares. Y yo tenía una venta fuerte. Bueno, yo estaba rogándole a todos los santos para que la venta me salga. Y había que pasar, pues, una verificación, ¿no? Y viene serio y me dice, ¿sabes qué? No pasó la verificación. Ay, le digo, no puede ser, pero si está todo completo. Yo lo vi bien. No, mentira, es una broma. Entonces, eso no le gusta un alemán. Eso se llama tomarle el pelo. Yo sé que hay otras personas que tampoco lo soportan, pero nosotros estamos acostumbrados y lo vemos como una broma, ¿no? Pero eso, si tú vas a estar con un alemán, vas a trabajar con un alemán, esas tomaduras de pelo no te la aceptan. Se molestan. Ese tipo de bromas para ellos no es nada gracioso. Entonces, es una de las cosas que a ellos no les gusta. Y después son muy ordenados. Que a veces a mí me llama la atención. Yo me considero una persona muy ordenada en todo aspecto, pero ellos ya son exageradamente ordenados. Por ejemplo, ellos tienen todos sus números del pasaporte, sus correos, sus passwords. Todo lo tienen en un correo. Entonces, tienen el correo para las claves del banco. Entonces, ellos no muestran ningún tipo de torpeza. Porque ayer, por ejemplo, estuve hablando con una señora. Ahora, ¿sabes que tengo un pequeño negocio de lo que es eventos y fiestas? Entonces, le digo, me pregunta cuánto cuesta. Entonces, yo le digo, bueno, es un tema largo, ¿no? Entonces, denme su correo para yo enviarle la información. ¿Y sabes lo que me contesta? No me acuerdo de mi correo. Entonces, eso tú se lo dices a un alemán. Le voy a decir a esta mujer, a esta persona, ¿cómo es posible que no se acuerde de su correo? Oye, he visto, gente, dame tu número. Y me dice, no lo sé. Le digo, ¿cómo no vas a hacer tu número de celular? Es que yo no me llamo. O sea, eso te lo responden así normal. Y eso tampoco se lo puede responder. Son bromas que nosotros las hacemos acá. Y ya sabemos cómo reaccionamos y nos reímos. Pero a un alemán no le puedes hacer ese tipo de bromas. Entonces, después, repetir las cosas, ¿no? Oye, no te olvides, ¿ah? A las tres, ¿ah? Mañana, de todas maneras, ¿ah? Ya, ok. Pero mira, a las tres, si no es a las tres, tú me avisas antes porque ya estamos quedando, ¿no? Ya, ok, claro, chao. Ya, entonces, a las tres. Pero si no puede ser a las tres, puede ser a las cuatro, ¿ah? Pero si no puede ser a las cuatro, puede ser el miércoles. No hay problema, pero quedamos, ¿no? Ya mañana, ¿no? Eso tampoco. Eso de que sí. Si ellos te dijeron a las tres, va a ser a las tres. Ya no le repitas las cosas. Ellos le dicen el disco rayado. No les gusta el disco rayado. Yo te digo acá, por ejemplo, en el grifo, yo pongo gasolina y de verdad tengo que repetirlo tres veces. Entonces, le digo, por ejemplo, 50 soles de gasolina de 90. Entonces, me dice, perdón, 50, sí, 50. De 90, ¿no? Sí, de 90. Ah, ya. Entonces, señora, ya para terminar, 50, 90, ¿no? Sí, 50, 90. Ya, OK, y me repite. Cuando va a poner la gasolina, 50, 90, me lo repite tres veces. O sea, eso tampoco. Tú les hablas una vez, es suficiente. No tienes por qué repetirle las cosas porque ya se lo dijiste. Ya lo entendieron y no tienes por qué repetírselo. ¿Qué más? A ver, vamos a poner los lentes. Ah, después cuando dices sí y después es no. Por ejemplo, ya mañana, de todas maneras, nos amamos un café a las 10. Sí, 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 de todas maneras. Y lo llamas a las 9 de la mañana diciéndole que no puedes. Eso, ¿sabes qué? O se puede enojar o simplemente ya te saca de la lista de sus amigos, ¿no? Yo te digo de broma, hay un señor alemán que Peter me presenta y le dice, ella es de Perú. Y me mira y me dice, yo estaba en el Perú. Ay, no te puedo creer. Le digo, qué lindo. Sí, yo tengo familia. Y me dice, ahorita, ahorita, mañana, mañana. Le digo, ¿por qué me dices así? Sí, porque todos hablan así, me dice, todos dicen, ya ahorita. Ya, ya, claro, mañana, de todas maneras, ¿sabes? Y me dice, y eso quiere decir nunca. Es lo que yo vivo, es lo que yo te comparto. Son reacciones que yo me quedo y hasta no sé qué cosa contestar. Porque por uno generalizan a todos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una amiga que quedamos a las 5 y es a las 5. Yo sé que ella va a llegar a las 5, pero ni uno más, ni uno menos. Es una cosa cronometrada. Entonces, yo estoy ya desde las 10 para las 5 lista, mirando por la ventana, porque ella va a llegar, y creo que está esperando que sea a las 5, pero así redondita, ni uno más, ni uno menos. Y ella llega. Y me queda mirando. Me dice, no lo puedo creer. Le digo, ¿por qué? Porque me dijo, las pocas personas latinas, peruanas, XX país, para no decir tantos países, siempre han llegado tarde. Me dice, jamás han llegado ni a la hora, ni antes, pero siempre han llegado después. Me dice, ¿por qué? ¿Por qué son así? ¿Qué le puedo responder? Entonces, si a ti te dicen a las 5, tampoco vas a llegar 5 para las 5. Es a las 5. 5 en punto, ni uno más. Después, que no cumplas con tu palabra. No olvídate. Yo ahora tengo, pues, muchos suscriptores nuevos que quizás no hayan escuchado mis experiencias. Te cuento justamente con esta amiga con la que siempre quedamos a las 5. Había un señor, ella tiene, pues, una tienda de arte. Ella es, dibuja, pinta, hace todo lo que es caligrafía, ¿no? Entonces, va un señor y le dice, ¿cuánto cuesta tanto? Entonces, ya, ahorita vengo. Y yo dije, ahorita, ahorita, ahorita vengo. Por dentro dije, no, mejor no digo nada, porque nosotros decimos, a la vueltita, ya regresa. A ver, no voy a comentar nada, mejor. Porque por ahí, ay, ahorita, a ver, si viene. No, mejor no voy a decir nada y me quedo callada. Regresó el señor con la plata. Ah, y lo más gracioso es que mientras que el señor ahorita vengo, ella empezó a envolver todo. Empezó a envolver, le puso su bolsa. Su cinta, su etiqueta. Le decía, pero si no regresa, mejor no digo nada. Y regresó el señor. Se fue al cajero, sacó el dinero, le pagó. Hasta luego, no hay que, ¿cuánto me rebajas? No tienes amarillo, porque no te pasa eso, que, por ejemplo, yo a veces vendo cosas y traigo azul. No, ¿no tienes verde? No tienes más grande, no tienes más chico, no tienes rojo. O sea, no, o sea, lo que hay. Eso es lo que hay, eso es lo que tú pides, eso es lo que tú quieres y no lo vas a cambiar. Y eso también pasa en un restaurante. Si tú vas a un restaurante y el sándwich es queso con jamón y tomate, por decirte algo, tú no le puedes decir, ¿sabes qué? Yo quiero queso, pero no jamón. Mejor ponle mantequilla o ponle, sácale tomate. No, o sea, si es queso con jamón y mantequilla y lo que fuera, tiene que ser lo que dice. Tú no lo puedes cambiar, ¿no? Y te la veces de broma me decía, ay, Dios mío, esas mujeres o esas personas que dicen, sácale el chúa, ponle un poquito de papa, no, sin mayonesa, échale sal, ponle, o sea, tú no puedes cambiar las cosas. Lamentablemente es así. Tienes que ver lo que hay en la carta y lo que hay en la carta lo pides y eso es lo que te van a dar. ¿No? Es así. Hay gente que dice, ay, qué aburridos. Ay, ¿por qué es así? Es así. Y yo te lo estoy diciendo porque a mí nadie me lo dijo y a mí me costó mucho adaptarme cosas que yo no sabía, cosas que sí sabía como en la puntualidad, para mí es la cosa más normal. Pero ese detalle o reclamar y, o sea, te lo pueden aceptar, pero está mal visto, ¿no? No como que, ay, qué pesada esta persona, cómo nos complica, ¿no? O también perder las cosas. Yo te cuento un caso de una chica que se estaba yendo a Alemania con un chico que conoció y por X motivos de la vida su pasaporte se le perdió. Ese chico nunca más le escribió. Dije, pero qué drástico, ¿cómo puede ser así? ¿Cómo puede ser así tan, tan, no sé cuál es la palabra, pero drástico para mí es demasiado, ¿no? Es que esa es una señal, si esa persona pierde algo tan importante como un pasaporte, puede perder su teléfono, puede perder su documento, puede perder la billetera, se olvida de las cosas. Entonces dice, para tener una persona así tan complicada que se olvida de algo tan importante, mejor elijitos. Entonces, no muestres torpeza tampoco, ¿no? Ay, me olvidé, ay, no, pero se me perdió, ay, se me cayó. Tenía una sobrina que todo se le caía de la mano, todo, todo. Le ponían mano de trapo, le decían, merceditas, merceditas, ay, ya hiciste tu mercedada. Así todavía le decía. Todo se le caía de la mano. Entonces, a veces de los nervios, eso lo hemos pasado, pero tratar de estar en tu sitio tranquilo, ¿no? O también, a veces, yo, por ejemplo, soy una persona que se ríe mucho. Ahora creo que ya estoy riéndome menos. Pero yo me río de todo porque sé, aparte de eso, que reír es bueno, es un buen ejercicio para la salud y todo, ¿no? Pero ellos la risa, la sonrisa, lo ven como adulación, que querrán, ¿no? Hola, ¿cómo estás? O qué guapa. Yo tengo eso, ¿no? Pero yo sé que como que no les gusta. Pues la veo, guau, qué linda. Y no, esa parte que la tenemos nosotros en Latinoamérica, de que, ay, qué regia, uy, incluso decimos ragia, ni siquiera decimos regia, ay, qué ragia. Pero eso no les gusta. Yo a veces todavía se me sale, cuando la veo, y digo, qué guapa. Y te quedan mirando como diciendo, ¿qué pasó? Porque nosotros vivimos mucho de la apariencia, que está bonita, está fea, le viste las uñas, le viste el pelo, le viste los ojos, qué vieja que está, qué gorda que está. O sea, eso yo no lo he escuchado. Mira, ya voy a cumplir cuatro años viviendo allá y no lo he escuchado. Jamás. Le he visto los zapatos. No, no. Como que esa parte para ellos no es tan importante, ¿no? O de jactarse. Ay, te cuento que, ay, me fui a Perú, regresé y me he ido a comer a tal restaurante. No. Yo hago mis comidas y todo porque me encanta hablar de mi país y de las maravillas que tenemos, ¿no? Pero allá hablar un poco de la comida y todo eso, no. En mi canal sí, ¿no? Pero yo ponte mi Facebook y no pongo nada de eso. Porque es como alardear. Dime de qué alardeas y te diré de qué escaseas. A ver, creo que ya estoy terminando. Después, por ejemplo, parece una tontería, ¿no? Pero cuando tú hablas con, si estás conquistando un alemán o vas a trabajar con un alemán, por ejemplo, yo he escrito muchos e-mails con ellos y el 1% te pone las emoticiones. Las caritas felices, las caritas tristes. Porque tiene una amiga, cada vez que yo le escribía, mira, yo siendo peruana, ¿no? Pero me molestaba porque ya demasiado. Me decía, ay, estoy triste. Y me pone unas caritas así con esas lágrimas que caen hasta por acá. Ya, ok, una vez. Me decía, ¿qué hago? Y la carita triste. Dice, wow, eso tú se lo haces a un alemán y no le gusta. O la carita feliz, el corazón, lo ven como tonto. Entonces, espero que te ayuden estos consejos. Que lo hago de todo corazón. No lo hago con el afán de alardear ni el afán de que, ay, los alemanes son así. Así que, por favor, cuídate ni que seas sumisa. Simplemente es una especie de advertencia. Es un consejo. Si quieres, lo tomas. Si quieres, lo dejas. Pero para que después diga, qué raro. Porque hay mucha gente que me escribe, me dice, no, los alemanes así nomás discriminan a la gente. Incluso hasta me han dicho, hasta me han ofendido a mí que sí tengo problemas en Alemania. Yo creo que los problemas te los buscas en Alemania, en tu país. Si tú eres una persona vulgar, si eres una persona que contesta, que eres una persona que dice, yo no me quedo callado, ¿por qué me voy a quedar callado? Entonces, si tienes esa forma de ser, no vas a encajar en ningún lugar del mundo. Ya no es que, porque incluso yo tengo acá un vecino que es gay y hace unas bullas, hace unas fiestas y me dice, no, es que la gente, y la policía viene, obviamente, ¿no? Me dice, no, lo que pasa es que la gente me discrimina porque soy gay. Le digo, no, no te discrimina porque eres gay. Te discrimina porque haces bulla. Estás molestando la paz de una persona que trabaja de lunes a viernes y es sábado, 10 de la mañana y tú sigues con tu música. Entonces, son cosas que uno tiene que ir cambiando, estructurando su vida, arreglando las cosas. Si tú estás ya saliendo a otro país o quieres conocer a otro tipo de gente, tienes que salir del gueto. No puedes ponerte en un plan de que, no, porque hay una chica que también me escribió y me dice, Ah, no, por ejemplo, ¿no? No le gusta mucho el maquillaje ni las uñas muy pintadas. A mí me encanta el maquillaje, las uñas pintadas, pero trato, pues, en lo posible de allá menos. Acá yo estoy en el Perú ahorita y, bueno, ayer tenía unas uñasas enormes, ahora me las saqué porque eran tips. Pero, igual, me gusta, pero de verdad a veces hasta me siento incómoda y creo que el natural es más bonito. Entonces, trata de ser, si eres mujer, lo más natural y conquistar a un alemán o a cualquier persona en realidad es muy difícil. Recuerda, la confianza demora, ellos, para darte la confianza es muy difícil. Y la confianza, yo tengo una frase que me gusta, espero que te ayude, que es, y la confianza puede durar años en ganarla y la puedes perder en un segundo por una actitud que tú tomes, por algo que tú hayas dicho. A veces uno reacciona mal porque está molesto y dice, no es que estaba molesto y después pides perdón, lloras, gritas, pero ya vieron eso. Ellos observan mucho, para ellos es señales que te da la vida, las reacciones que tú haces. Entonces, por ejemplo, si tú tratas mal a un, eso yo lo tengo, es para mía. Si yo veo, salgo con una amiga o salgo con alguien y veo que lo trata mal al mozo del restaurante, yo digo, así trata su madre, así trata su familia. Porque si a un extraño lo trata así, ¿cómo tratará a la gente que está a su alrededor? Entonces, ellos observan muchísimo. Por ejemplo, Peter es recontra, súper observador, que yo, hay cosas, yo también soy observadora, pero Peter me ganó. Él, por ejemplo, ve si la persona camina arrastrando los pies. A veces yo camino por la calle y veo chicas jovencitas y parece que la vida les pesara y caminan despacito y sonando los pies. Me dice, esa chica no tiene energía. Entonces, como hombre, ve si esa chica no tiene energía. Y esa chica no va a poder tener hijos, no va a tener fuerzas para estudiar, no va a tener ganas de salir a, no sé, a un paseo en barco o algo pues así, donde tú tengas que tener mucha energía. A veces son horas. Entonces, ven, solamente el hecho de que caminó arrastrando los pies, incluso detalles. Una chica me dice, oye, tú cuentas cosas ya demasiado personales. Pero me gusta porque yo siento que tengo muchísimas amigas, gente muy linda que le encanta, que le cuente mis experiencias. Y pongo como ejemplo Alemania, pero en la vida en general ya tengo mis años. Uy, tengo muchos, muchos de experiencias y siempre digo, me siento joven. Porque hay gente que por ahí ve y lamentablemente eso ya es nuestra cultura. A una chica de 30 años ya le dicen vieja. Entonces, a veces por ahí me dicen, señora, usted ya tiene sus años. Pero yo me siento joven. Yo corro, hago gimnasia, me voy de paseo. Pero con Peter somos dos chiquillos, nos vamos pero así horas de horas, a veces hasta días, y vamos para todos lados. Entonces, la edad la tienes acá. Entonces, no ofender también a una persona. No, tú eres vieja. Ya pues, señora. Por ejemplo, mis aretes. No se pongan esos. Esos aretes son para una chiquilla, pero no para una señora con los años que usted tiene. Entonces, esas cosas yo siempre les digo son el gueto. Entonces, el gueto ya tienes que salir del gueto. Tenemos que superarnos como personas. Tenemos que superarnos a diario. No es ser adulona de los alemanes. Porque yo veo y aprendo, y a quién no le gusta progresar. Yo los suscriptores que tengo, tengo hasta de 11 años, de 15 años, y me preguntan cómo son los estudios, cómo en la universidad. Hay gente que sí quiere aprender mucho de la cultura, aunque nos duele, es el primer mundo. Son personas que estudian mucho, se culturizan mucho. Si tú quieres impresionar a un alemán, yo tenía a mi sobrina que se fue para allá, y le digo, me dice, ¿qué le regalo? No sé, le digo, una toalla bordada con la letra de la persona, con sus iniciales. Eso lo aprecian como no tienes idea, o que hagas un pastel, que hagas una comida típica de tu país. Esas cosas las aprecian. Y ellos no te van a apreciar porque tengas, pues, un cuerpazo, o porque tengas el pelo más largo, o extensión, o no sé lo que te pongan. Por ese lado no vas a conquistarlo. No lo vas a conquistar. Ahora, yo tengo varios hombres. Ahora, mi público, la mayoría, la mayoría son hombres. Yo pensé que eran mujeres, pero yo tengo, pues, unas estadísticas y la mayoría son hombres. Muchísimo, muchísimo son de México. Y me dicen, ¿cómo conquistar a una alemana? Entonces, yo pienso, o un alemán. Tú lo puedes conquistar con mucha cultura. Tampoco te digo que te leas toda una biblioteca, pero aprende. Ponte a esta chica que se fue a Alemania y tenía que tomar el avión en Ámsterdam, el novio, entre comillas. Le dice, bueno, te bajas en el aeropuerto de Ámsterdam y yo te espero ahí. Y sabe lo que le pregunta. ¿Dónde queda Ámsterdam? Y lamentablemente no funcionó la relación, porque así como le preguntó eso, ¿cuántas cosas más le habrá preguntado? Ese es otro tema, ¿no? Pero el tema es que el chico directamente, son muy directos, le dijo, ¿sabes qué? No, eres una mujer para mí. La cultura hace mucho y si no sabes, mínimo. ¿Dónde vas a estar? En Ámsterdam, ¿cómo se llama tu ciudad? ¿Cómo creció Ámsterdam? ¿Por qué tiene canales? ¿Cuántos árboles?